Fue un gran resultado. Lo dije en mi informe de gobierno, que hacía un reconocimiento porque habían obtenido un brinco muy importante en los resultados que venía obteniendo San Luis Potosí. De hecho, es el mejor lugar que se ha obtenido no estando en San Luis Potosí. Y lo que tenemos que hacer es seguirnos comprometiendo. Estamos poniendo bases estructurales para que el deporte tenga recursos, que podamos apoyar a más atletas. Que traigamos más entrenadores, que tengamos mejor infraestructura deportiva y que de este modo cada vez más personas hagan deporte compitiendo, de buen rendimiento, que nos representen. Pero también deporte cotidiano, que le aporta algo muy importante a todas las personas. Si hacemos eso, vamos a hacer una sociedad sana, pero también optimista. Así es. Hoy pudiéramos decir que concluimos un ciclo de competencia en lo que refiere a los eventos nacionales de Olimpíada Nacional, Nacional Juvenil, la Paralimpiada en este evento significativo donde se reconoce el esfuerzo, el logro, el empeño, el portar dignamente y con un compromiso la camiseta de San Luis Potosí por parte de los chavos. Hoy se les reconoce todo ello y alentarlos a que sigan con sus entrenamientos, alentarlos a que sigan con ese sueño de alcanzar los logros.